El presidente del gobierno de España se compromete a reconstruir la isla de La Palma, donde la erupción volcánica de Cumbrevieja ha arrasado de momento más de 900 construcciones. Pedro Sánchez ha anunciado un paquete de ayuda de 208 millones de euros. El dinero se destinará a infraestructuras y empleo. Mientras, la nube de dióxido de azufre ha llegado al Caribe, empeorando la calidad del aire de zonas como la de Puerto Rico.